Pa' que te suelte, pongo a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un choc de coquito, y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, subiendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, subiendo tu cintura, tú le coqueteas, baby tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento, te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo, hasta duro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura, mira como me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, subiendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Como el Mar Caribe, subiendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pa' ver saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres es jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir la piel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no coges mami, esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N, I, C, K N, I, C, K Ozuna, por leyenda, Chris, 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 chedad, dímelo Gabi Music, la industria y N.I.C.K. Niki, 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 jam.